Queridos amigos, un gusto de poder compartir con ustedes algunos comentarios de los santos padres sobre el evangelio de este día miércoles. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. No es Dios de quienes no existen, de quienes absolutamente han desaparecido. Y que no han de levantarse más. Porque no dijo yo era, sino yo soy. Es Dios de quienes existen y viven. Es el Señor tuyo, es el Señor mío. Es el Dios de quienes existimos y de quienes vivimos. Y ese Dios es el gran protector. Y ese Dios es el que nos colma de tantos bienes. Y ese Dios es el que nos da la oportunidad de hacer tantas cosas buenas. Ese Dios es el mismo Dios que nos da la fuerza para caminar. Que nos da las facultades en los cinco sentidos para que podamos obrar y podamos hacer maravillas. Bueno, algunas personas no tienen en funcionamiento sus cinco sentidos. No obstante, eso no quiere decir de que Dios se haya olvidado, que estén castigados. Simplemente Dios se vale incluso hasta de los males físicos para hacer un enorme bien hacia los demás. Cuántos podemos tener todos los sentidos, todos los miembros del cuerpo sano. Nosotros podemos estar tristes y si de repente vemos a una persona que le falta algún miembro de su cuerpo y la vemos felices. Entonces Dios hasta de esos males físicos se vale para animar a los que han perdido la esperanza, a los que han perdido el ánimo de conquistar esa felicidad. Entonces San Juan Crisóstomo nos dice Dios es un Dios de quienes existen y viven. Porque a la manera de Adán, si bien estando vivo el día en que come el árbol prohibido, muere por sentencia divina, así estos, aun cuando han muerto, viven por la promesa de la resurrección. Dios no abandona al ser humano, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de él. Y él tiene un especial amor hacia cada uno de nosotros. Dice San Juan Crisóstomo, las gentes que lo oyeron quedaron maravillados de su doctrina. Hagamos todo lo posible a fin de obtener en ella los primeros puestos. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues a través de ese empeño por hacer las cosas cada día conforme le agradan al Señor. Señor, puede ser que tratando bien a los de casa, evitando todo aquello que divide, que no pase un día sin que usted le haya sonreído a alguien de la casa. A veces en nuestras casas necesitamos dar la atención. Somos en la casa, somos extraños y afuera pues le abramos a medio mundo, pero en la casa no tenemos ese detalle con los que están cercanos a nosotros. Pues para que podamos llegar a esa resurrección, a ese reino eterno, a ese premio celestial, necesitamos poner mayor empeño en la relación personal que tenemos con Dios para que en esa medida vayamos conociendo y así podamos ir caminando hasta llegar a la patria celestial. Muy bien amigos, y es así como hemos compartido el comentario que hace San Juan Crisóstomo al Evangelio de este día miércoles. Quiero que el Señor te dé la fortaleza en tu vida de fe, que frecuente siempre la confesión, pero que sea una confesión con un dolor de corazón. Si acudimos a la confesión y no lo hacemos con un dolor de corazón, aunque digamos todos los pecados, pero si antes no hemos hecho un buen dolor de corazón, vamos a recibir menos gracias. Y deseo que recibas todas las gracias que Dios tiene preparado para los que acuden a Él en los sacramentos y que Dios te fortalezca en tu vida de fe y que no pares de luchar, sigue luchando por conquistar el reino de los cielos que ha sido aperturado desde la resurrección de nuestro Señor y lo conquistan solo aquellos que pelean como verdaderos soldados de nuestro Señor. Que la Virgencita te dé también esa ayuda, como buena madre siempre cuida de sus hijos, pero acudamos a ella porque en la medida en que acudimos vamos a crecer en esa confianza hacia la Santísima Virgen María. Y finalmente quiero bendecirles y darles de aquello que Dios ha dispuesto para ustedes a través del sacerdote. Y yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.